Estuvimos votando miércoles, jueves y hasta hoy al mediodía y compañeros, 1.883 compañeros expresaron su voto, de los cuales solamente 50 dijeron que no estaban de acuerdo con continuar plan de lucha. El resto, el 67% votó por la semana completa y el 31% por 72 horas. Y otros compañeros que votaron en vez de hacer paro, hacer otras cosas, bueno, pero esto no va a ser un paro, los participativos, hemos coordinado con la FUR, con los distintos centros de estudiantes, realizar jornadas la semana que viene, también lo hemos coordinado con el rector, con los decanos y los directores de escuelas que estuvieron esta mañana en el gremio expresando que estaban de acuerdo con nuestros pedidos y que iban a solicitar salarios dignos junto con nosotros y mayor presupuesto. Entonces la semana que viene, el martes vamos a estar en la Plaza Montenegro, el miércoles vamos a estar en la Plaza Pringles, el jueves vamos a marchar a Buenos Aires junto con el resto, con las asociaciones docentes y con todas las federaciones estudiantiles y también van a poner colectivo las distintas facultades donde van a poder anotarse docentes y estudiantes y no docentes si quieren acompañar para concurrir a Buenos Aires a una marcha que va a salir desde Plaza Hussein. Y luego el sábado vamos a estar haciendo una radio abierta en la peatonal. Que no se llegue a un acuerdo, ¿es desidia del gobierno, irresponsabilidad, intencionalidad? Yo creo que es intencionalidad por parte del gobierno. Primero no saben qué hacer ya, me parece que la única paritaria que tienen en sus manos realmente docentes es la paritaria de los docentes universitarios. Hoy son los únicos que no hemos cerrado una paritaria que tenga una razón, una realidad que converja con lo que ha pasado en el último tiempo dentro de nuestro país. Ha habido una devaluación del 40%, una inflación que va a superar ese valor en estos 120 días y nosotros tenemos congelado nuestro salario desde agosto del año pasado, con un 1% en octubre ahí, un puchito que nos dieron. Y ellos pretenden que con eso nos calmemos, con un 15% en mayo, ¿cómo vamos a plantar una bandera en un 15%? Donde estamos perdiendo de movida un 40%.